Venga, vamos a pasar al siguiente apartado, que es... Vamos a empezar a hacer ya el API Res, los Headpoints, ¿vale? Entonces, para hacerlo, ¿qué dependencias necesito? ¿Vale? Como siempre, ya vamos a tirar siempre el proyecto de este logbook para que sea más fácil para mí hacer los DTOs, necesito montar la web, que es el API Res y para eso está esta dependencia, que es Spring Reactive Web y puede ser o Spring Web o Spring Reactive Web, si quiero síncrono o no, o quiero reactivo Voy a querer seguridad y, por lo tanto, tengo que poner la dependencia de Spring Security y voy a querer validación de datos Y vamos a poner la dependencia para la validación de datos ¿Vale? En este caso, sí que voy a manejar los dos fichos de propiedades el de aplicación y el de test porque van a ser distintos según lo que voy a hacer y para hacer test necesito tres anotaciones que es Spring Boot Test, que es la que ya conocíamos y claro, el cliente que yo voy a hacer, testear mi API hay que configurar ese cliente tenéis una anotación que configura el cliente para yo poder atacar al API y poder hacer los test y además, como depende de propiedades especiales, también voy a poner una anotación de propiedades de test como ya son tres anotaciones cada vez que hago un test habría que poner tres anotaciones entonces, hemos creado una anotación que es esta que incluye las tres anotaciones para que sea más fácil, cada vez que hago un test yo pondré mi anotación simplemente por un alias hemos hecho un alias, nada más ¿vale? para facilitar ¿vale? entonces, bueno, ya lo utilizamos en APAO pero vamos a recordar cómo se hacía un recurso es un recurso básico donde no tenemos todavía seguridad no tenemos ni seguridad ni validación de datos ¿vale? entonces, recordar que hay que poner una anotación que se llama esta de aquí, REST Controller con esto, lo que hacemos es habilitar para que se convierta en un recurso en una respuesta y hay que añadir una segunda anotación para indicar cuál es la URI básica de respuesta el PAD o el raíz del PAD de respuesta pues, barra usuarios, barra artículos, barra pedidos, lo que fuera sería el alto nivel ¿vale? una vez hecho esto, que ponemos en cada método sería un endpoint cada uno de estos sería mi setpoint entonces, cada endpoint que necesitamos una anotación que diga a qué método va a responder a qué tipo de método de HTTP pues, un método post un método get, un método put un borrado o un patch ¿vale? de forma opcional de forma opcional podemos poner una segunda URI aquí dentro si ponemos una URI segunda se añade a esta URI de aquí ¿vale? que si es barra usuarios, barra nombre pues, la segunda URI la vamos a colocar en cada método que se añade a esta URI de aquí estos son URIs parciales y esta es la URI, digamos absoluta del endpoint ¿vale? y luego estas son dos peticiones cuales tiera, fijaros, ¿no? tenemos este dato ¿dónde va? esto es es el identificador de identificador de de mi recurso que va en el PA esto ya en el cuerpo ¿vale? va en el cuerpo luego si ponemos parámetros van en la cabeza aquí pondríamos una petición interrogante y aquí parámetros esos son parámetros de la URL si ya teníamos valores en el PA valores en el cuerpo y valores que van en la URL en la petición ¿qué me falta? un cuarto que son valores de cabecera normalmente los volvemos utilizar para la seguridad ¿vale? bueno, pues entonces para recuperar el cuerpo es decir recuperar este deteo que va en el cuerpo tenemos que poner esta anotación request body entonces él coge te busca la petición el cuerpo y te lo inyecta a tu parámetro a tu atributo de método si va en el PA este es el 666 te lo coge así con PA variable variable de PA o si va en la petición URL va es para petición para request para vale y por la parte que necesitamos los DTOs los DTOs que te obliga a tener getters and setters y el toStream ¿vale? y un constructor sin parámetros obligatoriamente muchas veces a veces podemos colocar estos cuatro que es arroba getter arroba setter arroba toStream y constructos sin parámetros ¿vale? y ves que esta anotación ¿la veis? se suele poner yo puedo hacer anotaciones en JSON para indicarle no cuando entra el DTO sino cuando tú lo devuelves si queremos alterar el JSON que vamos a generar si no te lo hace por defecto entonces ¿qué solemos poner siempre cuando escupimos? que si normalmente incluimos una anotación que significa que si un campo del DTO tiene null no lo envíes no se envíe porque eso es consumir ancho de banda sin necesidad ¿lo veis? entonces lo que se hace es normalmente es meter en el JSON oye todos aquellos atributos cuyo contenido sea un null no me lo envíes porque me hace la respuesta más compacta y total cuando la vas a recoger en Angular todo lo que te intenta recoger que no viene viene con un null directamente entonces ¿para qué lo voy a enviar? ¿vale? y también vamos a utilizarlo vamos a utilizar nosotros para formatear las fechas que eso es un buen dolor de cabeza normalmente las fechas no sé si se habéis dado cuenta en cuanto a la fecha viaja es como yuyu ¿no? hay que meter un par de buenos tests para asegurarse que viajan bien entonces vamos a meter aquí un formato ¿qué hemos hecho? tengo yo un preformato que si lo cogéis se comunica muy bien con Angular de forma automática ya hice muchas pruebas para intentar quitar este ruido de la cabeza ¿vale? ¿lo veis? ¿cómo va? vale lo mejor es probarlo es decir vamos a ver el código vale pues tenemos aquí el código de aquí en SRC en principal recursos no, perdón aquí y en recursos vale y ahora vamos a empezar a ver con este que es el básico ¿eh? recurso básico fijaros que simplemente le pongo la anotación que es un controlador de tipo API REST aquí es la URI que normalmente lo hago así la defino aquí abajo porque este es mi básico ¿eh? este es URI primera de primer nivel y este es URI de segundo nivel ¿vale? entonces le pongo la petición y empiezo un método POST y dices vale un método POST significa para crear por lo tanto me tiene que llegar algo en el cuerpo posiblemente le pone la anotación y dice oye recuperame esto del cuerpo ¿vale? yo para claro estoy haciendo Edpoids tontos como veis ¿no? entonces vale para devolver algo ¿qué hago? pues creo un mono y hago lo construyo a partir del DTO que me devuelve lo que estoy haciendo es un eco nada más fijáis ¿no? me di un DTO y lo escupo un eco ¿vale? ¿cómo lo escupo? con un mono entonces ¿esto qué es? una respuesta asíncrona con un solo valor una respuesta reactiva con un solo valor ¿vale? esto equivale el mono este punto just ¿lo veis? ¿a qué equivale? al off de ángulo ¿vale? al off de ángulo ¿para qué es cómodo? porque pensar que dice bueno yo puedo empezar así también que yo lo recomendaría que vale ya he hecho el ángulo y funciona perfectamente ¿qué hago? me hago mi point y lo que hago retornar el mock como un valor tonto ya me voy a ángulo llamo y me aseguro que la integración ya empieza a funcionar bien y aparte ahí empiezo a navegar poco a poco hacia abajo es una manera de ir probando poco a poco para que luego la integración no sea como un dolor de cabeza ¿vale? por ejemplo método get aquí que tenemos aquí el path parcial que veis que es barra y cuando es una variable se pone así llaves nombre de la variable y cierro llaves y por lo tanto aquí lo recupero como con un path variable ¿vale? le puedes indicar el nombre en este caso es id le veis que pone id ¿vale? esto es opcional normalmente se pone si el nombre lo cambias si no da por hecho que va con ese nombre por lo tanto esto es opcional y no habrá que ponerlo y también es un poco de locos que lo nace es una variable distinta al parámetro que recibe ¿para qué no vamos a complicar la vida? poner el mismo nombre y ya está ¿vale? más sencillo y aquí tenemos bueno pues un borrado un put como veis ¿vale? es no es complicado lo veis y aquí este que sería un off de un array pero solamente aquí ponemos flux just y entonces parámetros separados por comas y es como hacer un off de un array de ángulo equivale ¿vale? entonces ahora nos vamos a concentrar no en la capa de servicio ni por acción reactiva porque utilizamos muy poco por acción reactiva ¿vale? es para hacer mocks reactivo nada más bueno pues mirad el código lo probáis e intentar añadir un patch a ver como lo haríamos ¿no? meter un app en vosotros a ver como funciona ¿eh? ¿qué me quedaría? probarlo ¿vale? me quedaría probarlo me vamos a la prueba para probar estas cosas me voy aquí a test java y tengo la prueba de recursos y aquí tengo base y resource y test evidentemente son pruebas de integración yo que voy a utilizar fijaros tengo que tener bueno esta notación sobra desde la versión esta era a partir de la versión 2.algo la quitaron como ya es opcional la incluyeron dentro de esta ¿vale? antes había que poner las dos pero hubo una versión que ya la han quitado entonces ya no hace más entonces ¿qué tenemos que tener? primero este ¿y qué decimos aquí? le decimos que claro tú para probar esto que tenemos que hacer es montar el api-res hay que montarlo hay que levantarlo entonces ¿qué le estás diciendo? que lo levante en un puerto aleatorio porque ahora para levantar esto tendrás que utilizar un puerto de tu máquina entonces le pides que lo levante en un puerto aleatorio para que no entre el conflicto de competencia podemos poner puerto 8080 pero a lo mejor está ocupado entonces lo mejor es un puerto aleatorio ¿vale? por otra parte que se autoconfigure ¿vale? y por otra parte que utilice el fichero de propiedades es este por si yo quiero cambiar alguna propiedad ¿vale? fijaros que lo que le estoy diciendo es que me inyecte el cliente ¿y cuál es la ventaja? que ya me inyecta el cliente configurado porque el cliente tiene que estar configurado para atacar un puerto concreto yo no sé qué puerto va a atacar entonces ya le pido a Spring que me inyecte el cliente configurado y ahora simplemente lo voy a utilizar ¿vale? lo voy a utilizar ¿cómo? aquí tenéis ejemplos si tú quieres ver el JSON lo recogemos como Spring la respuesta y la vamos a recoger en JSON pero normalmente yo no yo voy a recogerlo en digamos con objetos míos de Java ¿vale? entonces este como lo habéis visto ¿os acordáis de Apaw? pues tampoco lo voy a dejar aquí pero bueno es recordarlo ¿eh? es bueno pues hago un mi cliente le hago un post ¿vale? y dice pero no estás poniendo la ruta del servidor porque sabéis que es locahost dos puntos puerto ¿verdad? dice no porque él cuando me lo inyecta me lo inyecta configurado es la ventaja entonces digo vale me olvido yo ataco a mi URI básica a partir de ahí le meto en el cuerpo y le meto el contenido del cuerpo luego hago la llamada este es justo el que hace la llamada es decir lo previo a esto es preparo la llamada luego hago la llamada y a partir de aquí analizo respuestas entonces esta es la llamada simple change ¿vale? entonces ya analizo respuestas yo espero que todo vaya bien que me diga un retorno de ok que no ha habido problemas espero un cuerpo de tipo de TO y ahora analizo el cuerpo pues espero que el cuerpo no valga null y ahora me pasas el TO y lo analizo que el TO tenga este valor que el TO tenga este valor y me hago mi test ¿lo veis? es un poco recordar ¿eh? y bueno pues tiene aquí varios test para ir intuyendo lo que hay cuando el test tiene algo más complicado que el parámetro tienes parámetros en la petición en lugar de hacerlo directamente aquí que veis que pongo URI y la ruta ¿lo veis? vale cuando pones URI y la ruta si esto es una variable de PA veis que aquí pongo el contenido de la llamada 666 se pone así pongo la ruta con la variable y le pongo este valor como se para lo pone la coma pero si quiero meter parámetros en la url hay que hacerlo de esta manera es pongo .URI le llamo a un builder y ahí monto yo mis query parameters ¿vale? son dos formas de hacerlo lo más sencillo es la primera que no meto nada entonces meto algo aquí meto algo aquí meto algo aquí también aquí meto parámetros vale lo más sencillo es si ataco y no meto variables quitáis esto y se acabó ¿lo veis? si mete variable de PA metes la variable de PA que es esta aquí arriba ¿lo veis? que pone llaves esto es una variable ¿lo veis? yo para que no me líe para que no me líe aquí pongo ID de ID es decir si se llamara aquí PA sería PAID entonces yo le pongo subrayado ID para que no me olvide que esta constante es una variable de PA ¿lo veis? cuando no tiene no le pongo subrayado ID es basic sin subrayado ID para que yo no me despiste y así al utilizarlo yo sé que esto realmente es una variable de PA por lo tanto hay que poner valor ¿vale? bueno pues repasáis los test primero lanzar esto ver cómo funciona y empezar a meter vosotros en points y los probáis venga vamos a la siguiente parte que son las excepciones es decir vais a ver que yo tengo que tener un control de los datos de entrada puede provocar algún error mi aplicación y tengo que hacer un manejo centralizado de errores ¿vale? lo más importante es que no se pueda dar un error de ejecución en mi servidor porque eso significa que el hilo se romperá y tenemos una situación descontrolada ¿eh? puede que no me haga mucho daño ¿por qué? porque aunque el hilo se muera los otros hilos de las otras conexiones siguen vivo y el servidor no se me va a caer pero eso hace daño y no podemos permitir que se caiga ¿qué vamos a hacer? bueno pues Spring me facilita hacer un tratamiento de errores centralizado ¿vale? para ello lo que vamos a colocar es un manejador de errores un manejador de excepciones y le tenemos que colocar esta notación encima ¿vale? esta notación ¿qué va a ocurrir? que tenemos que poner una serie de métodos lo que tú quieras organizarte y en cada método vamos a decir qué excepciones vamos a poder capturar ¿vale? qué excepciones vamos a capturar ¿eh? tú vamos a capturar ese error y lo vamos a convertir en un error HTTP tenemos que decirle a Spring es ¿qué excepciones de Java vamos a capturar y en qué error HTTP lo vamos a traducir ¿vale? ¿lo veis? vale por seguridad por seguridad ¿qué se suele hacer? que tenemos aquí este de aquí método que siempre pongo yo siempre que voy a capturar cualquier error que dependa de EXCEPTION por lo tanto si captura EXCEPTION ¿qué significa que capturo cualquier error que pueda ocurrir? pero cuando captura esto mirad como llamamos al nombre es un error que yo no me esperaba porque yo capturo las cosas de manera controlada si salta esta EXCEPTION es que algo ha ocurrido que yo no me esperaba lo voy a capturar porque no quiero descontrol pero esto hay que corregirlo ¿lo veis? habría que corregirlo porque lo que yo quiero evitar bajo toda costa es que haya el hilo se rompa de una manera descontrolada entonces esto dentro del descontrol que había un error no previsto yo al menos intento capturarlo intento reconducir el problema ¿vale? te repito ¿en qué se trata? es un manejador con esta anotación donde cada método cada método captura un conjunto de EXCEPTIONS y ese conjunto de EXCEPTIONS se traduce en un error HTTP ¿vale? yo que suelo hacer o que se suele hacer poner un método por cada tipo de error HTTP diciendo vale este es no found request que es error HTTP y yo voy a colocar aquí dentro la lista de EXCEPTIONS que yo puedo capturar este método produce una mala petición es error HTTP y aquí pongo todas las EXCEPTIONS que yo puedo llegar a capturar y así voy uno por uno ¿vale? hay mucha manera de organizarte hay varias maneras de organizarte nosotros lo hemos hecho así es decir hemos creado unas EXCEPTIONS que dependen de runtime EXCEPTIONS lo veis hereda y estas EXCEPTIONS las he asociado a un error HTTP de tal manera que si no hubo entrado en tu aplicación quieres provocar un error simplemente provocas una de estas EXCEPTIONS y ya sabes en que se va a traducir después ¿vale? por ejemplo si la petición considero que no viene de forma apropiada pues dice vale pues yo lanzo bar request EXCEPTIONS en cualquier momento ¿sabéis que este flujo si tu lanzas esta EXCEPTIONS se aborta todo? se va a traducir que se dispara mi manejador de errores y va a devolver mala petición de HTTP pero todo de forma controlada ¿qué hacemos? que yo no me preocupe en tratar errores esto tenemos un solo fichero tratamiento de errores y normalmente no se toca demasiado porque alguna vez que lo tienes organizado lo utilizamos y demás para ayudar a comprender lo que ha pasado del error ¿qué tenemos que hacer? mandar un un mensaje en el cuerpo de la respuesta y hemos creado este mensaje de error que lo mandaremos en el cuerpo de la respuesta que tiene los detalles de por qué se ha provocado un error de tal manera que en principio esto errores nunca deberían ocurrir si ocurren es porque el Angular ha hecho algo que ha mandado que no previsto o alguna situación entonces yo normalmente lo que voy a hacer es analizar este cuerpo del mensaje a ver por qué me ha dado este error el API REST ¿lo veis? esto está organizado en el TPV es decir no tenéis que tocarlo ¿vale? ya está organizado está funcionando pero simplemente si tenéis que montar un proyecto nuevo vosotros tendréis que meter un manejador de errores y evidentemente tú lo metes y lo adaptas a lo que tú quieras el proyecto nosotros lo hemos organizado así ¿vale? ahora miraremos un poco dos validaciones es muy importante validar todo lo que llega en las peticiones ¿vale? hay cosas que se validan automáticamente es decir si yo hago una petición y le digo a Spring que tiene que llegar este DTO en el cuerpo ¿lo veis? Spring va a hacer una validación previa es decir si viene la petición y el cuerpo viene vacío directamente Spring devuelve un error de petición yo no intervengo ahí todavía ¿lo veis? o si yo le digo a Spring que me dé una variable de PAP y él no la puede convertir porque los formatos no coinciden directamente Spring devuelve un error o si le pido un parámetro de la URL y no me viene SpringScoop diciendo que hay un error entonces hay muchas razones porque directamente Spring ya te da un error y ni siquiera se iría a ejecutar tu método ¿vale? pero claro no suele bastar con eso es decir yo vengo de DTO y Spring garantiza que el DTO venga pero lo que Spring no va a garantizar es que el DTO tenga el contenido que tú consideras correcto entonces eso me toca a mí ¿vale? ¿cómo vamos a hacer la validación de los DTO? por anotaciones es lo más sencillo es la mejor manera de reciclar el código entonces yo lo que voy a hacer es cuando hago un DTO que tiene que tener validación le voy a poner unas anotaciones a los campos que restringen ese contenido ¿vale? aquí tenéis una lista de de anotaciones posibles por ejemplo si manejamos decimales pues un valor máximo decimal valor mínimo o cuántos dígitos pueden ir si es un valor entero o si tiene formato de email si es una fecha es una fecha futura o futura o presente si es entero máximo y mínimo si es negativo negativo o cero si vale nul o no vale nul ¿sabes? y demás o si es una fecha pasada que no venga vacío que no venga en blanco un string ¿vale? y demás lo veis tenemos unas anotaciones que me ayudan a validar pero también le tenemos que decir a sprint que queremos validar entonces hay que poner esta anotación lo veis cuando tenemos un cuerpo que tiene anotaciones de validación y le queremos decir a sprint que lo valide hay que ponerle aquí esta anotación de validar entonces sprint cuando ve esto dice vale cojo el cuerpo como veo que quieres validarlo cojo y miro que cada campo cumpla esta anotación si todo cumple avanza si no te escupe con el error ¿lo veis? hay dos muy flexibles una es el patrón patrones sí expresión regular quiero decir este es para hacer expresiones regulares entonces ahí ya si además tú recibes string y dice bueno pues que cumpla esta expresión regular ahí tenemos mucha flexibilidad para hacer muchos controles de entrada y también podemos hacer nuestro propio validador que vamos a hacer uno es decir si tú no encuentras la anotación que te la resuelve vamos a hacer nosotros una anotación para un validador propio una especial que quiera hacer yo ¿vale? que este es el que vamos a hacer que sea un por ejemplo cuando manejamos de valores monetarios no vale un decimal y no vale un entero ¿sabéis por qué no vale un decimal ¿no? un doble o un valor doble decimal para valores monetarios ¿sabéis por qué? ¿por qué? decimales no exactamente esa razón es que los valores decimales tipo o el valor doble no representan todos los valores no lo representan es decir puede ser que te encuentres con el valor que son 2343 sin decimales y no puedas representarlo que os representa el 2142 y todos nueves o 2142 coma 0001 pero justo ese valor no se puede representar entonces ahí tienes un problema de pérdida de céntimos entonces cuando operas con eso se pierden céntimos y luego las cosas no cuadran entonces por eso cuando manejáis con dinero cualquier valor monetario no se puede utilizar un valor decimal tipo DABEL o tipo JOA no se puede utilizar ¿qué se suele utilizar en Java BigDecimal que este te garantiza que todos esos valores intermedios se pueden utilizar y no hay pérdida de céntimos si no tienes un problema pues claro tú operas monetariamente y no puede faltar un céntimo ¿lo veis? entonces no hay no hay redondeos no puede faltar un céntimo entonces se utiliza este normalmente para valores monetarios y esa es la razón ¿vale? te vas a hacer un valor propio por ejemplo que ya espera espera un valor de BigDecimal y espero que sea positivo y esto claro no hay ninguna notación que sepa manejar BigDecimal la notación sepa manejar decimales de no BigDecimal y hago un variador propio por ejemplo porque mi atributo es de BigDecimal ¿vale? entonces vamos a ver el código mejor primero fijaros en esta carpeta solemos organizar lo que es todo el manejo de errores ¿vale? HTTP errores ¿qué tenemos? una parte del manejador y nos fijamos el manejador es fácil porque siempre es igual yo lo que directamente ya casi hago copio copio de un proyecto al siguiente proyecto porque siempre lo hago todo igual es el sentido ¿vale? fijaros le ponemos la notación y simplemente es dices vale este método ¿no? por ejemplo este método ¿qué tipo de respuesta HTTP? y aquí ponemos el tipo de respuesta HTTP ¿vale? y aquí ponemos ¿qué excepciones vamos a capturar? entonces le ponemos los puntos class de las excepciones que vamos a capturar por ejemplo es excepción de no autorizado o cuando por seguridad te ha dado un acceso de negado a sprint ¿qué ocurre? si yo no capturo los errores de sprint sprint devuelve con un mensaje de error concreto que hace sprint por defecto y él da un mensaje por defecto ¿por qué los capturo yo? porque quiero dar siempre el mismo perfil de mensaje yo quiero unificar o quiero siempre responder de la misma manera no dejo que responda sprint porque si responde sprint no va a hacer de su manera y a mí me interesa responder de mi manera por eso yo también cojo y capturo los errores de sprint ¿vale? entonces es si se producen estados de errores yo es no autorizado ¿vale? en este caso cuando no es no autorizado los cuerpos se devuelven vacíos ¿vale? normalmente se devuelve vacío porque normalmente si no es no autorizado no me interesa dar información de ningún tipo al cliente ¿vale? porque si está intentando atacar cuanto menos información tenga de ti mejor una técnica que utiliza para poderte hackear más fácil es intentar que tú provoques un error si provoques un error descontrolado sería factible que le devolvieras un volcado de memoria porque está descontrolado todo ya en ese momento y si haces eso el con volcado de memoria averigua muchísimas cosas del servidor por el tipo de clases que maneja por las versiones que estás manejando entonces ahí averigua mucha información de cómo está montado ese servidor y a partir de ahí ya puede saber cómo empezar a los ataques muchas veces lo que se hace es intentar no devolver nada para no dar información sobre todo cuando no está autorizado porque no sé con qué intención lo está haciendo ¿vale? por ejemplo aquí dices ¿no he encontrado? pues no he encontrado o este mala petición yo siempre tengo el mío estándar mala petición y aquí cojo por ejemplo este si atacamos a la capa de base de datos e intentamos claro se supone que tú para dar de alta por ejemplo un nuevo registro en base de datos no lo vas a hacer tal cual si no vas a preguntar primero oye ¿existe este nick en base de datos? no existe ah vale pues entonces te lo creo si no te escupo diciendo que el nick está ocupado ¿entendéis? lo que no intentamos normalmente es intentarlo y entonces claro eso la base de datos puede dar un error pues esto es que si la base de datos me da un error de que hay clave duplicada que puede ser por error de programación te lo cojo yo ¿vale? o por ejemplo aquí si la internaum de demás es errónea si no se puede leer el convertidor porque claro tú recibes un tipo entero y el campo que llega no lo puede convertir entonces Spring como no puede convertir los tipos te da un error ¿vale? lo quiero capturar simplemente para mis respuestas sean uniformes siempre iguales ¿eh? porque si responde Spring responde a su manera ¿vale? y esto es lo que hay simplemente lo veis es un error de HTTP asociado a un conjunto de errores de exception de Java que unificamos y luego aquí montamos lo que es el mensaje de respuesta por último añado este que es si no ha podido capturarlo el error este se va a capturar se va a capturar siempre porque captura excepte por dato captura cualquier cosa ¿no? va por orden y este va a capturar siempre y yo aquí lo que hago es mando un error y tal ¿veis que aquí os estoy volcando una impresión de pila? jamás se hace esto de hecho Inteligente protestará Sonar te protesta que no hagas esto ¿vale? yo lo hago porque si esto está pasando es que tienes un poco la situación descontrolada te vuelco la pila para ver si puedes averiguar qué es lo que estás haciendo mal para ayudarte a ti pero en un servidor en producción jamás haríamos esto ¿vale? ¿lo veis? entonces a partir de este momento ¿qué hago yo? cuando cuando ¿dónde estás? aquí cuando algo no me gusta es muy simple es muy simple si yo hago un proceso y no me gusta lanzo un error y me olvido pero no lo voy a tratar porque está un tratamiento de errores centralizado entonces yo simplemente lanzo errores si trabajamos de forma reactiva ¿cómo es lanzar un error? es hacer así mono punto error y aquí la excepción que yo quiero lanzar eso de forma reactiva se hace así si no trabajamos de forma reactiva directamente hago un throws y lanzo la excepción la habéis hecho alguna vez ¿no? pero si es reactivo se hace con mono punto error si no es reactivo con throw excepción ¿lo veis? pero me olvido y esto me simplifica porque es yo proceso en cualquier capa capa de servicios capa de API capa de persistencia me da igual dónde y cuando algo no me gusta o no puedo avanzar porque viene mal lanzo la excepción y se abortó todo y se acabó la petición y el tratamiento salta de forma automática y te responde con el error HTTP adecuado ¿lo veis? vale ¿qué me queda? simplemente ver que el mensaje error lo montamos nosotros es muy simple ¿vale? lo montamos nosotros yo pongo tres campos que es el error simplificado un error detallado ¿vale? y aquí el código del error que voy a ir dando y siempre que monto un error yo intento ayudar es decir si dices vale no encuentro ¿qué digo? la idea que estaba buscando te va a ayudar a localizar el error porque a lo mejor tú pensabas que le habías mandado una idea pero de pronto ves el error ¡ah! le ha llegado otra idea pues algo se ha podido convertir mal por el camino ¿lo veis? entonces cuando provoquéis un error intentar dar información de contexto que estabas buscando o por qué se está evolucionando este error para cuando lo encontréis podáis arreglarlo con facilidad porque si dices error y dices ya pero ¿qué ha pasado? ¿entendéis? dar toda la información que podáis contextual entonces aquí en este caso evidentemente pues sería el usuario cuya idea es tal no existe en base de datos o el usuario cuya idea es tal estás intentando poner un nick que ya está repetido en base de datos para que tú te puedas situar lo más posible ¿vale? bueno pues tenéis aquí este recurso de errores que podéis verlo luego las validaciones fijaros que un DTO validado está aquí simplemente es aprender sus anotaciones y al DTO estándar le colocamos esas anotaciones por ejemplo pues que este campo no pueda ser null o que este campo tenga un mínimo de 10 no puede ser por debajo de 10 ¿sabes? o por ejemplo este aquí un nombre pues que no puede estar en blanco no blanco que significa que no sea null y que no esté vacío o tal ¿vale? o este campo perdón ¿dónde estás? sí, nada más estas son validaciones esto es el JSON cuando lo veis es para el retorno para lo que yo devuelvo y aquí lo estás diciendo es que si vale null que no lo metas en la respuesta se puede poner aquí o se puede poner arriba ¿vale? si lo pongo arriba afectaría todos los campos o por ejemplo este lo que digo es como esta es una fecha tenéis que hacer siempre esto porque si no no se comunican bien Angular y Spring si ponemos esto se comunican bien que es todas las fechas el JSON este formato año, mes, día y luego hora, minuto y segundo ¿vale? si haces esto siempre se van a comunicar bien si no no se entienden bien ¿vale? y luego por otra parte sí, porque esta es la hora esta que llaman UTC la hora estudia sí, sí te sigo mirando yo en Angular mis ejemplos pongo fecha pero si no pones esto no se entienden bien otra forma es convertir la fecha en un long y hacer un long y el otro luego lo incorpora pero entonces me toma ruido porque no lo veo bien realmente cuando viaja la fecha yo no veo lo que está viajando si pongo un long ¿vale? bueno, pero a mí con esa fecha me funciona bien así ¿vale? luego ¿qué me queda? ¿cómo voy a hacer mi propio anotación de validador? ¿vale? siempre son muy parecidos ¿eh? yo lo que hago es esta interfaz ¿no? este lo he escrito yo entonces lo que hacemos es public y ponemos arroba interfaz que es una anotación ¿lo habéis hecho alguna vez o no? es como una interfaz pero se le pone arroba adelante entonces esto es una anotación y estamos creando una anotación ¿vale? entonces esta es mi anotación se va a llamar así lo voy a utilizar que es que el campo sea bic decimal y que sea positivo no me valen ni cero no me valen creo que cero sí que no valen negativos ¿vale? entonces necesito tres campos que es el mensaje de error pues espero un positivo ¿vale? y esto lo pongo por defecto ¿vale? lo pongo tal cual por defecto no lo vamos a utilizar solamente aquí ponemos el mensaje de error asociado y esto de aquí arriba es ¿a dónde lo puedes aplicar? normalmente lo aplicamos a métodos o a campos ¿vale? yo lo pongo siempre igual métodos o campos y demás esto lo ponemos siempre para habilitarlo cuestión de permisos y aquí dices ¿dónde está la clase que implementa este validador? tenemos que por una parte definir la anotación y por otra parte hacer una clase que implementa el validador ¿vale? necesitamos hacer dos clases ¿vale? y aquí está el validador abajo el validador lo que hacemos fijaros implementa este validador que es uno genérico y está la vamos a llamar bit decimal y esta es la anotación anotación y la clase bit decimal y yo sobreescribo y me interesa esto que es validar este método es el importante él te pasa el bit decimal que acaba de encontrar y tú lo que haces es decirle cierto o falso si lo cumple o no lo cumplo si lo das por bueno o no lo das por bueno yo aquí le hago condiciones lo que yo desee y en este caso estoy mirando que el signo sea positivo y no va a ganar entonces lo doy por bueno entonces yo puedo hacer aquí cualquier código Java chau chau